En español Los duques de Zúcex Harry y Meghan Bueno, pues estamos felices con ellos Porque resulta, hermana Ya veis lo que ha pasado En los últimos días, que el padre Ponciano No quiere dar su brazo a torcer En la marcha gay Eso me tiene a mí de veras Desesperada Pero si ha convocado en la misa Desesperada Sí, ya me di cuenta, ya llegó uno, por cierto Ya llegó un chacal Que la tiene peluda Y grande Y gruesa, hermana Bueno, pues que los duques Fíjense nada más, son los primeros De toda la realeza del mundo De los primeritos Que han decidido, a través de su cuenta De Instagram, publicar El apoyo que tienen con la comunidad ¿De qué comunidad eres, hermana? Yo soy de la congregación De la Vela Perpetua No, no te vas taruga No, tú eres de la LGBT ¡Eres cosa! Tú eres de la LGBT TTI ¿En qué sirio? Pues esa Esa congregación Ajá Ah, no, es una congregación Que están apoyando a toda la comunidad Y miren lo que han subido a su Instagram Ah, no me digas Mira Todo tiene que ver Mira La bandera gay La bandera gay Acá una mujer Una bandera gay Acá los duques De azotex Acá las manos Mira, hasta sale Lady Di Cuando fue a visitar a los enfermos con SIDA Exacto Con los VHS Entonces Muy bien VH Muy bien por mi príncipe Harry Que fíjense que me escribió el otro día Uno de nuestros Ay, yo no sé si estoy en el No Ahí les va Tenemos uno de nuestros seguidores Que cada rato me escribe Como sabe que pues que Harry y yo en algún momento lo intentamos Ay, desgraciadamente no funcionó hermana No funcionó Me escribe y me dice Este Ay, yo también estoy enamorada de Harry Y así, ¿no? Y tiene fotos y fotos y fotos de Harry, ¿eh? Haciendo todo Ay, mami, ¿qué hace? Es que me estoy Esta trae un vibrador Aquí está el vibrador, mira Sácalo Mira Y peludo Y peludo Bueno, pues que dice este de nuestros seguidores Que está enamorado de Harry Entonces que luego le escribe O sea, es otra como tú Otra peor Peor Porque ella le escribe Harry Hi, my name is No sé qué Ajá I love you I need you I need you No sé qué tal Bueno Pues que dice que Harry le contestó un día Ya no chingues, por favor No No, no Ay, ¿por qué crees que toda la gente es como tú de corriente? Que le dijo, Harry Hola, ¿cómo estás? Hi, ¿cómo estás? Este, nice to meet you Le dijo Y la otra Oh, my God What do you want? Le dijo I want sex Your penis Le dijo Huevos culera Que le cuelta Your dick No, que sí estuvo en plática con él Ay, qué padre Digo, bien poquito Pero le contestó Harry Huevos culera Y supo que la otra era más quebrada que tú, que yo Entonces, bueno Pero a lo que voy Para que veas que Harry No, que es como Harry es como su mamá Como Lady B Ah ¿Verdad? Que no tenía complejo Ni tenía rollo Desinhibido Y mi cuenta se haraba A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor O a lo mejor eras tú Ya ves que luego te pones foto de otras personas Ay, no, yo no Sí, mani Siempre pongo en las mías La otra vez te pusiste una de Marilyn Monroe Para copiarme Oye, pero eso de Harry Eso no es nada Que ahora resulta Fíjense, ya pasó más de un año Acaba de cumplir un año Que se casaron Harry y Meghan Ya pasó Ustedes dirán Bueno, y a nosotros ¿Qué nos importa la boda? ¿No? Pues van a creer que apenas Están saliendo los chismes de la boda Fíjense Que cuando estaban escogiendo El menú para la boda No sé si sabes que Meghan Meghan Markle Que era actriz Que trabajaba en Hollywood Sí, claro, claro Este Pues siempre Siempre tenía que tener Una figura espectacular Usted ya sabe ¿No? Sí, sí, como nosotras Como nosotras, ¿no? Pero nosotras como quiera Comemos tlacoyos y quesadillas Ella no De repente Ella lleva una dieta macrobiótica Exacto, totalmente Entonces No puede comer nada de cosas extrañas Nada que no sea orgánica Nada que Y aparte está supervisada No como nosotras Ah, bueno, ahora que ya tiene dinero Pero antes estaba como tú y yo Inventando Buscando en YouTube ¿Qué comer? Ay, sí Vergana Digo, vegana Vegana ¿Te acuerdas? Bueno, el caso es de que En la dieta que lleva Meghan Y todas sus amigas de Hollywood No se puede comer huevo Imposible Nada de Unos huevitos tibios Doña Meghan No, imposible No puede Bueno Pues que resulta Con que Están Están Escogiendo El menú Para la boda Y estaba la reina Estaba Pues todo ¿No? El Harry Ella El rey ¿No? Todo mundo Todo mundo Toda la familia El príncipe Carlos Todos Bueno, que ahora el príncipe ya es el rey Bueno, es Sí, 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 claro, claro Y que llega el chef No, pues miren Lo propuesto es esto, esto, esto Y con El menú es esto Y sí, revuelto con no sé qué Y espejo de no sé quién Y frijoles del saco del último saco Exacto Pues que de repente Dicen No, bueno, pues suena bien Le empiezan a pasar los platillos ¿No? Porque así se usa en la realeza Sí, sí, claro Si tú no sabes Para degustar Para degustar Le pasan degustar Y le pasan el plato a Megan Así, ¿No? De cuando baila hacia la mesa Y le besa como Como el roque Pues que olía a huevo Ay, me rasqué Y ahorita, perdón Que olía a huevo el plato Ah Entonces que Megan dijo Y ahí va Disculpe, su alteza ¿En qué le puedo servir? Y le dijo Esto huele a huevo Eh, a huevo Permítame Y ya Oh, sí Es que el platillo Lleva no sé qué Con no sé qué Con huevo Y no sé qué Ajá, claro Uy, bueno Dicen que Megan Imagínense a días de la boda Todavía ni siquiera tenía el duque La duquesa ¿No? Dijo Oye A ver, tú cómo dirías Oye, mi hijo De tal por cual Oh, excuse me Um, ex Um Oh, listen to me You're a mavacar ¿Sabes qué dijo el chef? ¿Qué dijo? Huevos, pinche duquesa Y el otro What? What are you talking about? En English no me la sé, duquesa Pero en mexicano Quiere decir ¿Me no entendí tú mandarme a ver a mi madre? Y al otro Algo Similar Bueno, pues que resulta Que puso una gritoniza Que porque ¿Cómo era posible Que a sus amigas Les iban a dar de comer huevos Y dentro de la dieta No va huevos Y no sé qué Y no sé qué Te hincha Y luego la pedorrera Imagínate Y en plena boda Peor Bueno Pero lo peor Es que le gritonea hasta a la reina Porque la reina Quiso meter la cuchara De decir Ay, un huevito No hace daño ¿No? Ay, por cierto Ay, reina Creo que sí Me comí uno hace rato Me gana Es que ella no retiene Ya ves que la nalga está aguada Pero A usar a pañal la reina Yo creo que sí Sí, ¿verdad? Yo creo que sí Ya Ya nada más de repente Cuando la miran así sentada Y Ten, 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 ten Y luego ya nada más De ladito Y No, dicen que tiene Que tiene dos De esos de trompeta al lado Ves que están con su borrota Y sus trompotas Ay, sí Trompetas Trompotas Trompotas Aparte Aparte la trompota No, dicen que ya tienen De hecho La señal Que cuando está la reina Ahí cruzada de pierna Que ya nada más La reina Ves que siempre trae sombreros Sí Que ya nada más el sombrero Como que tiene un botón El sombrero Activado Entonces cuando la reina Ya se va a pedorear Entonces el sombrero Como que se mueve solito Como que vibra Ajá Y ya entonces ahí Empiezan No, la trompeta Ajá, para que no se vea Y mientras ella se pedorea ¿Y quién viene? No, nadie Se está pedoreando la reina Exacto No, porque avientan el sonido También eso Las trompetas Avientan el sonido Y la trompeta tiene Un aromatizante Que avienta Ay, qué aromatizante Entonces la reina Mira, está a gusto, ¿no? Ay, me salió con premio No importa El trae pañal Y ahora más se ve Que se resbala en el asiento Oye También ¿Cómo vas a creer? ¿Te acuerdas de nuestra amiguita Gaby Y la de hidroterapia de color? Ah, sí Bueno, tú dirás La gente ideosa Nos fuimos a un viaje Una vez Y entonces Yo iba a entrar al baño Que es eso que ya no aguantas Que ya vas corriendo Ay, ya casi Ya voy entrando De eso que ya vas cerrando la puerta Y ya te empiezas así como a aflojar Y no, espérate Todavía no Ah Y pero yo iba cerrando Y me gritaba ¡Jorgito! ¡Ay! Ay, Dios mío Hasta se me trabó, ¿no? Les dije ¿Qué pasó, Gaby? Y me dijo Espera, espera Y corre como loca A la habitación, ¿no? Ay, dije Dios mío Pues si está loca Yo dije Bueno, aparte Yo creo que no hay papel Todavía le dije Si no hay papel Ahorita me lo pasas No, papel sí hay Espera Pues que se mete al baño Dije Ay, yo que está Yo creo que se está cagando Más que yo No Y que la veo agachada En la taza Y de repente Saca un frasco Y empieza Le dije Gaby ¿Qué estás haciendo? Y se sale como loca, ¿no? Dice No le bajes a la taza Bueno, ya la saqué Le cerré Ya Todo lo que da Ya le iba a bajar Cuando me acordé Que no le cerrara Ah, sí Ya le digo Le hablo Gaby No te acerques mucho Pero para qué no le bajo Nomás se miraba la taza Y me dice Ya sabes En tosca, ¿no? Que me avienta la puerta Cuás Y que se vuelve a meter Le dije Gaby, no entres No te preocupes No huele Y si no olía Ay, nada Ay Ah, que porque resulta La vieja Esta mujer Que fue Y echó un líquido así Que porque entonces Tú zurras Haz de cuenta Run Cae Se hace una Como si fuera un huevo Una nata Ajá Ahí en la taza Cae la melcocha Y se dobla así Como si fuera un taco Un regalo O sea, se hace así como Como una bolsita Como la grasa Como Toda tu melcocha Se envuelve ahí Y ya que se envuelve Empiezan a salir Así aromatizantes Al limón Así Al limón Lavanda Este Belrosita Y no sé qué O bebé También tenemos Ebebé Y que eso es lo que usan En Europa Dice ella Ajá En Europa En Michoacán Ah, no En Europa En Europa Y que entonces Así le hacen a la reina Que de hecho También su pañal Tiene Entonces bueno Para que ustedes sepan Igual y consiguen Ese liquidito Para que no les quiera El chimuelo Hay que conseguirlo Gabi Ahí los vende Y ya Ah, muy bien Muy bien Aromaterapia Dice Ni dónde lo venden Ahí luego Luego Esas Porque todos Ocupamos Y con ganas Que cuesta carito Cuesta carito Pero ya no pasas La vergüenza Con el novio O el marido O la suegra Ay, la suegra Así ya la suegra Entra y dice Ay, mi 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 nuera Quién sabe Qué tendrá en el hoyo Que no le huele Esta sí es buena Mujer para mi hijo Por eso la quiero Madre Le he dado por el chiquito Y ni apesta Y me lo deja Al contrario Me lo lava Rechinando de limpio Ah, pues eso puede servir Para la puerta trasera Exacto Hay que comprar El pupur y ese Mira, que te pongan El este Te voy a regalar De ese Manny Cuando estés en cuatro Le dices No seas malito Antes de empezar Ponle tantito Tres sprays Seadas No, cuatro Mejor dile Cuatro puntos Cuatro Y otra adentrito Así Y ya el otro Es más Ya así Que te los deje adentro Van a salir envueltos Como en taco Como en taco Y ya después le dices ¿Vas a querer el taco Para llevar o para comer? Ya nada más lo sacas Y Sale A ver, déjenme ver Dice Alejandra Durán Dice No cuesta caro ¿Cuánto costará? ¿Cuánto vale? Bueno, es que ya Todo se le hace caro También ese es el problema Bueno, cuando la gente Es coda Hasta siempre Eso es caro O remilgoso